Perdona que te haya hecho esperar, Bernarda, pero estaba trabajando en un perfume. Toma asiento. No, así estoy bien, gracias. Vine a decirte un par de cosas y luego me voy. Empieza a decirlas. ¿Por qué tú siempre me has humillado, Lena Vergara? Siempre me has mirado en menos. Ay, Bernarda. Si tú crees que yo te he mirado en menos porque eras una simple modista cuando te casaste con Patiño, estás muy equivocada. Porque fíjate que hay muchas modistas bien habilosas. Ese no es el problema. El problema es que tú te crees con el derecho de atropellar a todo el mundo. ¿Y no será que atropello porque puedo? ¿Y tu familia también puede atropellar al que se le ponga por delante? Ah, viniste a defender a Diego Guerra. Por Dios, ¿ves? La modista no habilosa. ¿Cómo no te das cuenta que aquí la única culpable es tu hija Emilia? Mi hija Emilia es una estupenda persona. No hay nada que decir de ella. No, ¿ah? No. ¿Y cómo te explicas entonces que estando de novia con Diego Guerra, Leande, perdonando la expresión, moviendo la cola a mi hijo? Ella no le mueve nada a nadie. Mi hija es una señorita de principios, honesta, sana, transparente como el agua. Tan transparente no será como que mi hijo Juan Pablo está durmiendo en un policlínico por culpa de tu virtuosísima Emilia. Y te prohíbo que hables mal de mi hija. Tú a mí no me prohíbes nada. Y ahora, por favor, sal de mi casa. Me voy. Sí, claro que me voy. Pero no porque me eches, sino porque no aguanto un minuto más en este lugar. Me voy, Elena Vergara. Me voy, sí. Pero las tierras que fueron de mi marido nunca van a ser tuyas. Mírame a los ojos y dente vida mía Voy a conocer tu campo hermoso noche y día Llévame a tu cuerpo, tierra adentro, mariposa Que yo aquí te espero para amarte caprichosa En un pueblo chico, un fierno grande Tierra de mujeres, sueños de amantes No puedo dejar de verte en todas partes Voy a recorrer mi pueblo entero hasta la parte La, 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 la Mi tierra linda Mujer hermosa La, 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 la Mi tierra linda Mujer hermosa La, 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 la Mi tierra linda Mujer hermosa No se preocupe, que Juan Pablo no tiene nada grave Sí, es únicamente por precaución que me voy a quedar con él Hola, Tinita ¿Cómo te sentí? He ido al baño como quince veces ¿Y la Mireia? Se quedó en la Petunia bailando ranchera ¿Viste al turista? Sí Estaba entusiasmadísimo porque tenía una cita con la novia de la noche Pobrecito No la va a ver No, pues ¿cómo la va a ver si los fantasmas no existen? Anda, más engominado el tonto ¿Sabes quién es? La novia de la noche No Yo soy la novia de la noche Ya, pues, peladita ¿Por qué no llega? Peladita Oiga, que la estoy esperando aquí Para que me venga de esos besos que usted sabe, pues No, está bien, está... De hecho, está durmiendo ahora Así que preferiría que lo dejaran tranquilo Sí, pero ¿Qué es lo que lo dejó tan mal? Los golpes de Diego Guerra, ¿verdad? Oh, perdón Sí En principio sí, pero preferiría no asegurar nada Hasta no recibir los exámenes que mandé a hacer a Río Claro Ay, él siempre ha sido tan sano Sí, es cierto El año antepasado fuimos a ver los Ámsterdam Ay, y no me quisieron ir a las pesadas Ay, andaba en pleno invierno sin un abrigo, nada, por las calles Bueno ¿Es necesario que nos quedemos? No No, no, yo... Yo les aviso por cualquier cosa Bueno Me acuerdo Doctor No se hagan ilusiones Esto no es la paz entre nosotros Es solamente una tregua muy cortita ¿Mucho trabajo? No, está bien aburrido ¿Está bueno el libro? Sí Es una historia de amor ¿Por qué no le vas a leer un ratito a la tina que está enferma en cama? No Si hay algún llamado yo voy y te aviso, no te preocupes Bueno, ya Sí, sí está, ¿de parte de quién? ¿Es para mí? Sí, patrocito ¿Aló, pía? Perdona que no te llamara antes, Gonzalo, pero he estado muy ocupada ¿A dónde está? En Río Claro ¿Pero en qué parte de Río Claro? En el único hotel que hay aquí, pues ¿Por qué me lo preguntas? Bueno, porque fui a Río Claro y estuve preguntando en el hotel Y me dijeron que usted no estaba registrada ahí, pues Y fui a las pensiones y tampoco estaba registrada Oiga, ¿por qué me estás mintiendo? Perdón, me quedé dormida Se notó ¿Y tú? Anda a vestirte ¿Yo? Sí ¿Y por qué soy día sábado? Porque a mí no me gusta que tomes desayuno en Zapacha A vestirse ¿Qué vamos a hacer? Yo no quiero que nos quedemos con la plata Juan Pablo ¿Y por qué no? Hemos trabajado como esclavas para ganar esos cuatro pesos Además, ¿de dónde vas a sacar esa plata para devolvérsela? No sé Lo único que sé es que quiero tirarle esa plata a la cara Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que podés sentir mareo si te incorporas así tan bruscamente ¿Cómo te sientes? Más o menos Te dieron una muy buena paliza ¿Y? ¿Cómo quedó el otro? Mejor que tú Tú, tu mamá y tus hermanas también Están preocupadas por tu estado de salud ¿Qué se preocupan si ya saben que tengo cambios de presión? Que me suben Sí, sí, pero yo creo que hay algo más que un simple estado de depresión Que suben y bajan Que yo sepan Mira, Juan Pablo, no es normal que un joven vital y lleno de vida como tú No reaccione como la mayoría de los pacientes en iguales condiciones No se quiere saber, Ignacio No estoy enfermo de nada Me alegro En todo caso, quiero que sepas que te... Te hice exámenes y los mandé a analizar a Río, claro ¿Qué hiciste? ¿Qué? Exámenes ¿Pero por qué hiciste eso? ¿Y por qué no? Bueno, ¿por qué no? Porque... Yo... Porque tengo mis razones, ¿no? Mira, si estás en problemas, yo te puedo ayudar No, si nadie me puede ayudar ¿Y por qué estás tan seguro? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me lo dices? Dímelo, confía en mí Si yo soy médico, ¿no? Igual yo lo voy a saber cuando lea el resultado de los exámenes Así que mejor que me lo digas tú De acuerdo De acuerdo te lo voy a decir Pero con una condición Tú me prometes que no se lo dices a nadie, Ignacio ¿Tan grave es? Prométemelo Sí, te lo prometo Estoy... Enfermo Estoy muy enfermo Por eso me vine Lo supe hace poco Me voy a morir Me quedan solo unos meses de vida ¿Estás tratando de decir que yo soy una mentirosa? Bueno, no es lo que quise decir, pero... Pero es lo que dijiste Bueno, tiene que comprenderme, po Si yo tenía ganas de verla y usted no me llamó nunca, po Así que me anduve poniendo medio nervioso cuando no la llegué por ningún lado Bueno, ¿y tú crees que yo a todos los hoteles que voy me registro con mi verdadero nombre? O sea, ¿todavía está en Río Claro? Por supuesto que estoy aquí Bueno, ¿venga bien? No puedo, Gonzalo Tengo mucho trabajo Tengo que salir a tomar unas fotos a terreno En la Rufina Bueno, yo la acompaño ¿Sabes qué, Gonzalo? Me cargan los hombres que me acosan Te voy a tener que dejar porque me están llamando para partir Yo te llamo cuando tengo un rato libre ¿Ok? Bueno, un beso Otro para ti Adiós Tan rico y yo te trato tan mal Perdóname ¿Tienes que quedó dormida? Gracias por acompañarla ¿De qué estás enfermo? Cáncer Tengo leucemia Como ves, no... No voy a poder conocer el próximo siglo ¿Quién te hizo el diagnóstico? Varios médicos en Europa Este cuerpo que... Yo creía tan amigo mío Me juzgó una mala pasada Bueno, tengo... Varios exámenes Si quieres te los puedo mostrar ¿Alguien más lo sabe? No 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 es terrible cargar con ese secreto tú solo Terrible Pero... Ignacio, por favor Por favor no se lo cuentes a nadie Prométamelo Aló 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 Si pase Con permiso Con permiso Viejo Así que te anduvieron agarrando a golpe Tengo que antes machucar Como lo tengo Cuéntame, cuéntame ¿Y por qué fue esa guerra? Ay, por una mujer Ah, eso me gustó más Mucho más Claro Hay que saber defender Con alma Lo que uno quiere ¿Entiendes? Doña, ¿y entonces nos vamos a quedar sin tierra? No, necesariamente ¿Y qué piensas hacer? ¿Pedirle un préstamo a Fernando Aguirre? No ¿Cómo se lo cura? ¿Por qué no? Mal que mal Cuando tú te cases con Diego Los Aguirre y nosotras Vamos a ser una sola familia Claro Eso es verdad, Emilia Entonces está decidido Le pido el préstamo a Fernando Voy a acompañar al machucado a su casa, doctor Machucado Aguirre, ¿y visto cómo quedó el otro? ¿Sabes? Yo pienso que voy a tener que empezar a enseñarte A pelear a combos de nuevo Nunca te gustó cuando niño Y piensa lo que te habría servido en esta oportunidad Desinflamatorio, uno a cada ocho horas Llévese los días Un rechito para la casa Además su mamá está muy preocupada ¿Sabes otra cosa? Una nueva de tu mamá ¿Qué? Quiere jubilarme Quiere mandarme a Río Claro Para que yo termine mis días tranquilos por allá Sin embargo, estoy sospechoso Yo pienso que ella tiene mucho miedo De que yo empiece a abrir demasiado la boca ¿Ah, sí? ¿Y si abriera la boca aquí contería? Nada, nada Si este viejo es un cuentero No hay que creerle nada Ya, ya, ya Termina de injuriarme aquí delante del doctor Bueno, espero que Que podamos seguir la conversación Perfecto, doctor Muchas gracias Muchas salvas Bueno Lo que necesites Gracias Yo encuentro que es buena y nueva Porque estamos con padre Está buena A callar Por favor Todo esto se habría evitado Si hubiéramos aceptado La ayuda desinteresada de Fernando La idea de volverle la plata a Juan Pablo No es para seguir en dudándonos Con otra gente, mamá Y mientras tanto ¿Qué, Emilia? ¿Los hombres van a seguir peleándose por ti? Envidiosa Envidiosa y ácida Todo porque a ti nadie te pesca ¡Cállate! Más respeto con la mamá Tenemos un problema Y tenemos que resolverlo unidas No le pidamos plata a Fernando Guerra ¿Y qué hacemos, señor? Pensé que podríamos vender algunos vestidos Si les bajamos el precio Nos puede ir bien Uy, tendríamos que ofrecerlos bien lejos Porque aquí no hay matrimonio No sé hace cuánto tiempo ¿Un matrimonio? Un matrimonio ¿Qué les parece si los vamos a vender a Río Claro? Estuve hasta las tantas esperando a mi peladita Donceli Nunca llegó Capaz que sabe que no pago por algo que dice Pero yo pienso y pienso Y no me acuerdo de nada No, es que las mujeres son muy raras, toro Imagínense Yo tengo 30 años, 6 meses y 6 días casado con la chile Y todavía no sé qué es lo que piensa No sé qué es lo que quiere Ah, pero no me esté tonteando, pues Donceli Si mi peladita no es nada cualquier mujer Ella es otra cosa, señor Claro, claro Si anda disfrazada de novia Oiga, dicen que es la Rodolfo ¿Será cierto? Ah, pero Donceli Nada que ver chicha manzana con chicha uva, pues Son totalmente diferentes, oiga Mire, la peladita es pura pasión Y cuando lo aprieta uno es como si fuera el acabo del mundo ¡Váyanse! 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 ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Hola, bien No fue nada ¿Qué pasa que me quede en el consultorio conversando? Hola Buenos días, señora Aquí le acompañé al joven de vuelta para que no sufriera ningún percance por el camino Gracias, Artemio Pero tú sabes que no puedes andar acompañando gente Estás delicado Si usted lo dice Bien, hasta la vista Chao, viejo, gracias Oye, Juan Pablo Yo quiero pedir un favor súper importante Que no te vuelvas a pelear con el Diego antes de mi cumpleaños A mí me conviene estar en buena ecología Por el cristiano, ¿che? Bueno, supongo que ahora vas a postergar el viaje de vuelta a Amsterdam No tienes ningún apuro para irte Tu hermana tiene razón Puedes tomarte el tiempo que quieras antes de irte Pero te pido que no vuelvas a pelear con Diego Guerra mientras estés aquí, ¿me entendiste? Permiso Doctor Llegaron los exámenes que mandamos a Río Claro ¿Pasa algo malo con el hijo de la señora Elena? No No, no, no Todo bien ¿Van pacientes? Sí Hay una señora joven A la que supuestamente le duele una rodilla Hágala pasar Pero dentro de cinco minutos Sí, doctor Espere cinco minutos y la sepas Tengo ganas de hablar con Juan Pablo ¿Para qué, Emilia? Después de lo que esa gente dijo de ti Bueno, creo que nos merecemos una aplicación, ¿no? ¿No estarás buscando pretextos para volver a verlo, Emilia? Tu hermana nos busca pretextos porque es una muchacha decente Ay, usted le queda ese caso también, pues, mamita Nos vamos a pasear por las calles de Río, claro Gritando a la venta los vestidos Ah, no Yo ni loca No voy a ser ridículo Bueno, podemos pasar por la boutique de las rodillas A lo mejor nos compran Dios te oiga, pero tengo miseria ruda Oiga, mamá ¿Sabe que yo tengo que ir al colegio a ponerle unas notas atrasadas? Sí, mi amor, pero a la una nos juntamos en la parroquia Porque son las bodas de oro de Ciprián y la Filomena Y eran tan amigos de Jorge que no los podemos dejar esperar No, no se preocupen Bueno, yo voy a ir a la tienda entonces a buscar unos ramos de flores que faltan Bueno Rodolfo, yo voy contigo, esperando No, ¿cómo? Todas se van a mandar a cambiar ¿Y quién me va a ayudar a encerrar? Acuérdense que es sábado, la casa tiene que brillar José, pero después lo hace Mamá, yo también tengo que salir No, mi amor, usted se va a quedar aquí Ayudando al amor Sí Es que lo que pasa es que tengo que ser un insectario Ya, salgan ¡Salgan nomás! Déjenos a nosotros con todo el trabajo ¡Desconsiderada! Pero a la una las espero en la parroquia ¿Ustedes van a compartir a la boda de oro de Ciprián con la Filomena? ¿Yo voy a ir con la Emilia? Y yo con la Carolina Oiga, a propósito, acuérdese que mañana vienen a comer ¿No se lo hablaste con la Pia? Sí, pero parece que se lo fue conmigo, papá No le gusta nada que la fue a buscar a Río Claro Mañana vienen a comer la Carolina con el papá, acuérdese Cristian, escúchame bien bien lo que te voy a decir Nunca, pero nunca trates de imitar a tus primos cuestiones de mujeres Porque al conquere hay que tratar de... ¡Otro salvaje! Agarrad la firma hasta que quede bien mansita ¿Qué te dice, tío? No sabes lo que le agradezco, lo que hace por mí, Helenita Si no nos apoyamos entre nosotras ¿Quién, entonces? No te preocupes que yo tengo muy buenos contactos con Río Claro Emilia Hola, Camelia, ¿podría hablar con tu hermano, por favor? Si es por la mamá, no te preocupes Justo tú aquí de Río Claro Juan Pablo está en el jardín Gracias Por favor, Emilia No trates mal a mi hermano No, no se lo merece Y que no le irá a hacer mal comer pastel de chuclo, pues, don Juan No ve que le puede caer pesado para el estomaguito Y usted está retojito machucado No, no me va a hacer mal, me va a hacer bien Hazlo nomás Con azuquita en arriba, bien quemadito, doradito, calentito Tú sabes que en Ámsterdam eso es lo que... Hola Hola Ándate para la cocina, Rosa, te lo mereces Te voy a devolver tu plata ¿Por qué? ¿Por qué ustedes se ganaron esa plata? Yo compré esos vestidos Sí, pero los compraste riéndote a nosotros, Juan Pablo No Y nosotros pensando que nos estaban contratando porque les gustaba nuestro trabajo No, no quise reírme de ustedes, quise ayudarlas Ahora, conociéndote, bueno, pensé que era la única forma de hacerlo Tú no me conoces, Juan Pablo, te equivocaste Los problemas no se arreglan, me entiendo Mira, mira, yo te he visto cultivando la tierra He visto cómo amas esa tierra Dejarías de ser tú misma si pierdes esas tierras Tú no tienes nada que ver en eso Si tú hubieras visto a mi mamá y a mis hermanas trabajando día y noche Ilusionada Bueno, yo solamente quise ayudarla Ahora Si no me puedes perdonar Por lo menos trata de entender Mira, si tu intención fue ayudarte, lo agradezco Pero tú sabes que a mí no me gusta que me ayuden Bueno, pero yo creo que ya pagué mi amor Mira cómo me dejó tu novio Pero estás bien, ¿no? Sí, pero Estaría mejor si aceptas ese dinero y Y te olvidas de todo lo que pasó Lo siento No acepté la ayuda de Diego Que es el hombre con quien me voy a casar Menos voy a aceptar la tuya Dame unos días y la plata va a estar aquí Tan poco empeño que le pones en la limpieza ¿Qué haces este vestido aquí? ¿Tú estuviste jugando con él? Podrías agradecer que te vengo a ayudar, Olfa Además, yo no soy la loca que se pasea por el pueblo vestida de novia Fíjate ¿De qué me estás hablando? De nada A ver Mira Pero este vestido está tan sucio Es como Como si alguien se hubiera revolcado con él Yo ni me he acercado a este vestido A lo mejor quizás quien entra a la tienda Mientras tú cierras Que es capaz de hacer lo que quiere con los vestidos, ¿no? La luna se está peinando En los espejos del río ¡Toro! ¡Hola, Torito! ¿Qué estáis haciendo? Eh, nada Andá, yo por aquí buscando a mi peladita Pero... Nada ni nada No la hayo por ningún lado, oiga Oye ¿Por qué no dejás de buscar a tu peladita Y te venís a meter al agua conmigo, ah? Está rica No, por finita Es que... Que la peladita es muy recelosa, oiga ¡Ay, Torito! Pues así le sacáis celos Ven a meterse conmigo, ven Oiga, tinita No me hablas así Porque es que uno no es nada de fierro, oiga ¡Torito, ven! Está rica al agua, ven ¡Ven! No, oiga, los espinachas deseándose conmigo ¡Torito! Ven Ven No, no No, no Es que no puedo, de verdad No, es que si no, después Él de arriba le hice a la peladita Y ven a la peladita Y me agarré, me agarré No, pero no, no, ven pa'cá, amor ¡Torito! ¡Torito! ¡Ven pa'cá! ¡Vamos! 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 Hola Me dijeron que querías hablar conmigo Sí, te vine a buscar para que fuéramos a cazar guarizapos ¿Guarizapos? Oye, ¿y no hay nada mejor que hacer por estos lados? Bueno, sí, también podemos cazar babosas, arañas, pollitos, ranas, gusanos, ¡uh! Un montón de cosas Mira, sabés que no tengo nada mejor que hacer Ya, voy a avisar que voy contigo y vengo Ay, la niña bonita tiene que ir a pedir permiso para salir Oye, mira, ¿sabés qué? No le tengo que pedir permiso a nadie Así que, vamos, partí La profesora No le tengo que pedir permiso a nadie Gracias por venir Bueno, yo trato, regresa No, estos son los que yo me hice en Europa ¿No crees que sería mejor igual decírselo a mi familia? No, no, mi decisión está tomada de... Te voy a pedir, por favor Que no se lo dices ni a mi madre, ni a mis hermanos Y menos a Lenina, ¿de acuerdo? ¡Alelí! Otra vez ¡Alelí! ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer, amiga? Te lo explico en el camino, pero tú me tienes que ayudar Mira, me gustaría decirte algo No, 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 no dios nada Es eso lo, mi amigo Chela Te puedes relajar Todo bajo control ¿El circo no va a ir al pueblo? No sé, puede que vaya Pero no va a entrar, eso te lo aseguro Ay, pues me quedo mucho más tranquila ahora Relájate, mujer Puedes continuar con tu vida sin preocuparte más de ese circo Ay, qué alegría No sé, Juan Pablo va a tener que entender por las buenas o por las malas Que tú eres mi novia y que cualquier cosa que te hace a ti me la hace a mí también Es que hay problemas familiares, Diego Ayer mi mamá se peleó con la lena Emilia, entiende que no quiero que te endeudes con nadie Y mucho menos con Juan Pablo Te conté que voy a vender todos los vestidos de novia Ay, mi amor ¿Por qué no te presto yo la plata y se acabó el asunto? Vamos a pelear de nuevo No, 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 yo no me interesa decir esto Te hace que tienes un negocio de este porte Que eres autosuficiente Que no quieres mi ayuda Que no quieres que la de te ayude Ya, 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 ¿algo más? Sí ¿Qué? Que te quiero mucho Pero mucho, 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 mucho Milia es una complicación con la que no contaba Te enamoraste de ella Estoy a punto Claro que Diego la quiere como tonto y Él puede ofrecerle una vida que yo no puedo Que ya no te me alcanza Aunque cuando la veo Me dan ganas de Mandar todas mis buenas intenciones A la gente del cerro ¿Le vas a decir? Que la quieres muchísimo Que la quieres muchísimo Y que estás enfermo No No, mejor que no Bueno, igual va a llegar un momento En donde debía ser Cuando llegue ese momento Yo me voy ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pero rápido! ¿Qué te voy a dar? Y así no vamos a pescar nada ¿Y cuál es la necesidad de atrapar a esos bichos? Déjalo vivir tranquilo Mejora una lata Bueno, estos bichos son bonitos Los puedes estudiar Eres bien pavo tú, ¿eh? Acompáñame, amiga Pero yo me voy a decir, ¿ok? ¿Hola? Hola Mira qué coincidencia ¿Dónde nos venimos a encontrar, Cristian? Pásame, tarro Mi amiga y yo Venimos siempre a bañarnos acá ¿Tú te vas a bañar también? Bueno, píralo Hoy día hace mucho frío Oye, yo no le tengo miedo al frío Además, esta agua en el pozo Está súper calentita Oye, me vas a pasar de tarro No tengo que ir a jugar yo Ay, mi amiga le pasó algo en el agua ¿Qué hago? ¿En serio? Tienes que salvar a la Cristiana ¿A qué buena? No tengo que nadar Y ni siquiera me pescó ¿Te das cuenta? Dijo que no quería darle celos a la novia de la noche ¿Te das cuenta? ¿Eres tú la que me decías que no había que ser tan fácil con los minos? No, sí No, no es eso Lo que pasa es que el toro es como... Es distinto, po ¿Entendí? ¿No será que te está gustando mucho ese torito? No hay que ver Es puro orgullo, ¿me entendí? Porque él no sabe lo que se está perdiendo Pero a mí no me va a venir a ser la desconocida Oye, ese gallo está chalado a la cabeza Nadie le puede gustar un fantasma Filo con él, olvídate No, señora No se me va a olvidar A ese torito yo me lo voy a agarrar como sea Vaya bien Pobre amiga mía, esta morada tanto tragará agua Oye, no respira Yo voy al pueblo a buscar a alguien, vengo al tiro No, Cristiana, no hay tiempo Tienes que darle respiración boca a boca Yo no sé hacer eso Oye, ya tú no sabes hacer nada, menos mal que yo soy bombera ahora Oye, ¿y tú qué ves? Yo voy a aplicar mi conocimiento ¿Qué le pasa a la Rodolfo? Por Dios que se demora tanto La misa de aniversario debe estar por empezar Y sería el colmo que nosotros llegáramos atrasadas La Rodolfita está arriba con llave emperifollándose ¿Qué? Pa' mí que quiere verse linda por si agarra algún hijo de la filo Y termina casándose Los hijos de la filo están muy bien casados Con muchas hijas cada uno ¿Y la Ricarda? ¿Tampoco va ahí? Como si hubieran muchos aniversarios de matrimonio en este pueblo, pues Sí Mamá ¿Usted cuántos años de matrimonio habría cumplido con el papá? Déjame besar Cuando yo llegué aquí y empecé a pasar el paño Ya llevaban varios años Hombre, más bueno que mi Jorge no hay Incapaz de una mentira, de un engaño Era maravilloso Yo sé que el papá la quería más que nada en el mundo, mamá De eso estoy segura Ya, pues Rodolfa Apúrate que tenemos que ir a Río Claro después Váyanse ustedes Espérenme en la iglesia Se está arreglando con esmero Entonces, vámonos nosotros primero Sí ¿Sí? Harta maldad digo yo que estar contando plata delante de los pobres Permiso Lourdes No molestes Marcelo Alfonso, mi cielo Creo que debe ser realmente fabuloso cumplir cinco décadas de feliz matrimonio ¿No es cierto, mi cielo? A ver, saquemos la cuenta de cuándo lo vamos a celebrar nosotros Leidonio, yo no estoy muy convencida de que Artemio vive en el segundo piso de la Petunia Fíjate ¿Y por qué no, mis reinos? Hay tantas piezas en el segundo piso y además Artemio nos puede cuidar el local Ustedes ya se reconciliaron No se meta en cosas de los mayores, mi hijita Marcelito, ¿a qué hora vamos mañana a visitar a tu papá? Yo le aviso de ella ¡Ay! Me muero de ganas que llegue el circo Hoy siempre es de agradecer cualquier cosa nueva por aquí, ¿no? Tengo miseriedad de que el circo venga a este pueblo, Lourdes Bueno, vamos a llegar atrasados, así que vámonos ¡Pudela, Ricardo, la odio! Yo casi me morí cuando te estaba dando respiración boca a boca, amiga Pero no me la va a ganar porque yo soy mucho más bonita y más inteligente que ella Eso es verdad Y cuando Cristian se dé cuenta va a terminar pololeando contigo Felicidades, Cipriano Te voy a confesar que me parece admirable que la Filomena te haya aguantado 50 años Bueno, para entenderlo tendrías que saber lo que es el amor, pues, el lenta Tú nunca has entendido nada, Lourdes Y lo peor es que nunca vas a entender nada Hola Silvana, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Te acuerdas la última vez lo que pasó? Sí, me acuerdo perfectamente Esta vez vine por asuntos profesionales de trabajo Elena está un poco preocupada, quiere saber cómo le fue a Juan Pablo en sus exámenes Ya se los entregué a él Sí, pero ella esperaba que, no sé, tú te acercaras a hablarle y comentarle más Yo no soy su empleado, ¿sabes? Ustedes dos definitivamente no se llevan muy bien, ¿eh? ¿Cómo me voy a llevar bien con una mujer que nunca quiere echarme del pueblo? Además que está escondiendo información súper importante que yo necesito para la investigación ¿Pero qué puede estar escondiéndote a ti, Elena? Bueno, de hecho ella tiene una carpeta muy simulada que tengo acá No sé, ¿para qué te cuento? Seguramente porque quieres volver a confiar en mí Yo nunca más voy a volver a confiar en ti, Silvana Ignacio, yo he cambiado, por favor, créeme ¿Cómo? Dime cómo puedo demostrártelo Bueno, si no se te ocurre a ti Dame un poquitito de tiempo Y vas a ver que es verdad Aprovechando que están todos metidos aquí ¿Por qué no vamos a dar una vueltecita? Oye, oye, no empeciná ¿Ves que después se me pone fea la cosa con la peladita? Ya, haz de vuelta, mamá, ya Supongo que no vas a cometer la ratería de no ir al matrimonio del Diego, ¿no? Supongo que no vas a cometer la estupidez de invitarme ¡Llegó la novia! ¡Llegó la novia! ¡Silencio! Te voy entre Río Claro Ay, pensar que la filomena fue mi primera bolola Ay, pero se la levantó el cipriano, muy viejo Y la diamantina, y la diamantina ¡Ya que está buenita! ¡Viva la novia! ¡Bravo! ¡Felicidad! 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 ¡Ay, Marillita! ¡Parece que me ando rechazando! Sí, un poquito Oiga, Fernando ya está adentro Sí, hace rato que está al auto ahí Sí, tiene que estar adentro, sí ¡Apúrate nomás! Mamá, mamá, la Rodolfo ¿Sí? Mira Rodolfo ¿Espera Romano? Estoy linda para casarme contigo Señora, suelta a mi novio ¡Cállate! ¡Diga con la ceremonia! Lo único que quería era que no te fueras de Chile ¿Ya ves cómo terminaron las cosas? A nadie le hace mal pelearse a ver, Juan Pablo Ah, ya te sí, Juan Pablo Mira cómo terminaste ¿Tú de verdad quieres que me quede? Por supuesto que sí La mamá está ocupada todo el día en sus cosas Y la le dio una cara chica Tú eres el único que me llega a comprar volantines Y me saca a pasear a caballo Ahora, si usted gusta, señora Bernadita Yo la puedo llevar a Santiago A lo mejor Rodolfo necesita que la vea una especialista No, gracias La Rodolfo es una niña muy amorosa Lo que pasa es que con la muerte de su padre Ha tenido unas reacciones rarísimas Pero no creo que necesite una especialista, gracias No, sí, con Ignacio está bien Y la otra vez la calmó el tiro Para que estén tu especialista Con razón los vestidos de la tienda Están como están ¿Qué es lo que hace la Rodolfo con ellos? Pobrecita Así la dejó la ida de Pepe Romano No, no, no No le va a doler nada Estoy equivocada Díganle al doctor Yo no necesito ningún calmante Mi amor Si te vas a hacer una novia presión Venga, ven Sí, sí, sí Estoy muy tranquila Estoy mejor que nunca Estoy bien Díganle a mi papá Que estoy lista para que empiece la fiesta No ¿Qué hacemos? Nada Es mejor no lo puede traer sí Si no se quiere sacar el vestido No, no se saque Ya Entonces no tiene para qué sacarse el vestido Vamos a arreglar el velo Y el peinado Así le damos tiempo a don Jorge Para que tenga todo arreglado Mi pobre niñita Esa mujer está completamente loca Llegó hasta el altar Al lado de Cipriano Ay, tú eras muerta la risa Oye, ¿y no se estará haciendo la loca Como para que la compadezcan? No sé De ella se puede esperar cualquier cosa Sí ¿Cómo te fue a ti con Ignacio? Bien ¿Y cómo va su investigación? ¿Sabes, Elena? Yo creo que le está yendo bastante mala Él desconfía de ti Cree que le estás ocultando información ¿Y cuándo se va? Porque tú me pediste tiempo Y yo ya te di bastante tiempo Sí, lo que pasa es que yo creo que la situación Hay que manejarla con mucho cuidado A veces pienso que todavía ¿Qué te interesa, Ignacio? No Lo que pasa es que las cosas nos han dado Como yo quiero Pero ahora sí sé Cómo hacer que ese hombre Se vaya de este pueblo Eso sí que voy a necesitar tu ayuda Cuenta con ella ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¡Pues, amiga! ¡Ahorita, hola! ¡Vaya, vamos a gestionar! Gracias bastante ¿Vien, Ricardo? Sí, lo que pasa es que quiero ser como las cabellas Campeón al rodeo Lo que yo no podría rodear nunca Es muy brusco Además, estaría siempre pensando en el pobre animalito Que no debe tener ni idea de lo que le están haciendo ¿Y quién puede venir a aprender conmigo? Ah, claro, pues cuando quiera nomás ¿Cómo las voy, patrón, patrón? ¿Cómo controla el filomeno a Cipriano? No, no me la van a creer ¿Qué pasó? Imagínense La Rodolfa llegó vestida de novia a la iglesia Le dio con que el Cipriano era el Pepe Romano Y el cura tuvo que hacer las misas con ella al lado Yo he visto a la Rodolfa vestida de novia ¿Ve? Estáis ganando lejeras, curnín ¡Ah, señor! Oye, vos quita, como es un padre que la patiño chica ¿Vale, Ricardo? ¿Sabes qué, mijo? Yo creo que tendrías que irte para la casa Porque la Rodolfa no está bien Imagínate que llegó vestida de novia a la iglesia O sea, la Rodolfita se relló de nuevo ¡Belito! Yo te acompaño a tu casa, Ricardo, ¿vamos? Oye, vuelvo, tío Sí, sí, bueno, vaya nomás Gracias, don Fernando Oye, escucha, qué tragedia más grande hoy, ¿eh? Bueno Encuentro una vergüenza Que terminemos prácticamente regalando nuestro trabajo No tenemos alternativa, Eduardo Ay, lo que más me preocupa es dejar a la Rodolfa en ese estado Mamita, la Ponce la va a cuidar muy bien Mientras te monrió, claro Mamá, ¿cómo está la Rodolfa? En su pieza ¿Quién es el muchacho? Eh, se llama Cristian Mucho gusto, señora ¿Cómo le va? Bueno, Cristian, acompáñanos a vender vestido de río Mamá, ¿puedo manejar la carreta? ¿Pero cómo se te ocurre? Por supuesto que lo permiso, señora Mamá, si yo ando muy bien, carajo Tú no vas a matar ¿No quieres que te acompañe a río, claro? No, muchas gracias, joven Ricardo, ¿por qué no se sube, por favor? Estoy lista ¿Estás lista? ¿Cómo me veo? Ah, preciosa, mi amor, preciosa ¿Qué fue lo que te dije, mujer? ¿Pero qué quieres que hagamos, doña? Si esta porfirio es peñalosa Más dura, va a entender las cosas Ah, Pepe Romano Va a estar tan feliz ¿Verdad? Cuando me vea Y bailemos toda la tarde Tu hermana está loca De repente le da los turururus Mamita, no podemos llevarla a cierto plan Acuérdense de lo que dijo el médico No hay que contradecirla ¿Y eso la llevamos, mamá? Necesito la ayuda de un hombre ¿Cuál te gusta? No sé Es que yo no sé mucho de modas, Lely Ay, pero sí ¿Sabes lo que te gusta de una mujer? Ayúdame, porfa Ay, pero primero, ¿quién es él? ¿Cómo no vas a saber quién es, pesado? El Cristian, Cristian, Cristian El amor de mi vida Bueno, pero es que no necesitas Hacer nada espectacular para conquistarlo Tú eres muy bonita, Lely Sé que soy top Pero él la vivió en tantos lugares Y ha conocido tanta mina espectacular No es como el hombre de acá Mira, yo he vivido en muchos lugares He conocido muchas mujeres espectaculares Y te digo que a los hombres nos gusta Que las mujeres sean ellas mismas No Quiero ser otra Quiero que me vea y se vuelva loco por mí ¿Tú por qué mujer te volverías loco? ¿Yo? No sé, por una mujer que sea Inteligente, que sea Decidida, que tenga carácter Que sea un poco ingenua Que no se pinte Oye, estás escribiendo la pesada de Lely Y para festejar los cincuenta años de matrimonio De Cipriano y la Filomena ¡Champagna para todos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, saludo! ¡Bravo, saludo! Oye, yo lo dije de un principio La Rodolfo Sabatiño es la novia de la noche No, yo no estaría cien por ciento segura, Mirillita Oye, pero Tina ¿No te bastó con lo que vimos en la iglesia esta mañana, niña? Ustedes saben que la manda no me permite hablar mal de nadie Pero yo creo que la Rodolfo está más loca que una cabra montañesa Y si es verdad Que eso que se pasea por la noche es unánima Pero si eso es mi mito estoy diciendo yo a ese vato Por hoy casi la novia de la noche es mi peladita Que viene a buscarme porque se prendió de mí Madre, Peña, yo ¿Usted no está preocupado por la salud mental de la pobre Rodolfita? Yo estoy preocupado por todo lo de las patinas ¿Usted cree padre que es ella la que se pasea las noches vestida de novia? Ella se va a pasear vestida de novia por todo el pueblo hasta el fin de los tiempos Ay, Dios mío Sí, también confeccionamos a medida Y si te gusta, puede pagar Ay Ricarda, Ricarda, ojalá que a la Rodolfa se le pase pronto Mira, mira, la bebia tendalá que está dejando Y parece, parece modelo Sí, como mucho Ana, estudios, compraron dos trajes para su tienda ¿En serio? Y esa señora también porque vio la Rodolfa modelada Ay, qué buena, pero miren la pobrecita Y su chifladura ha sido una bendición para nosotros Ya, hay que arreglar todo y dime El traje, no, los pies lo confeccionan Sí, señora, a mano Confeccionamos todo a mano Nosotros somos de Aquelarra, el pueblo vecino Y tenemos una tienda que se llama La Gran Ilusión Ay, qué bueno, me podrías dar una tarjeta Sí, sí, come Claro Una para una amiga también lleves Ya, muchas gracias Hasta luego, nos vemos Hasta luego, nos vemos La Gran Ilusión Aquí, la señora va a comprar Lorena Lorena, hola Hola Soy Gustava Patiño, ¿te acuerdas? Sí, Patiño Sí, sí Ay, tú estás muy cambiada ¿Vives acá? No, no, estoy de paso nomás Sigo en el Circo Zafiro que está grabando Gustava Nos vamos Ya voy Ay, me tengo que ir ¿Van a ir al pueblo? Sí, nos vemos allá en el circo, tío Sí, sí, voy a ir Chao Sí, allá nos vemos Chao ¿Te puedes saber qué hacías con esa mujer? La estaba saludando Ah, sí, claro, bien bonito Adiós 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 Me voy de luna de miel A la una, a las dos y a las tres Adiós Adiós Hola Hola Oye, qué música tan linda Es una ópera Me fascina la ópera ¿En serio? Ajá ¿No me vas a invitar a acompañarte? Claro, por supuesto, pasa Vine a invitarte a mi fiesta de cumpleaños Va a ser total Eso, eso, toro Prende y prende vela nomás Pero tu actitud no cambia Te lo he repetido cuántas veces Es que estoy pidiendo una tremenda cauchada santa comita, padre Pelario Gemita, santa gemita Eso, gemita Oh, no, ¿cuándo vas a aprender? ¿Y qué le vas a pedir a santa gemita? A ver No, es que si le cuente a usted me va a retar A ver, no, cuenta, a ver, cuenta, cuenta nomás No te digo nada, ya Es que yo quiero que la peladita venga a la noche por el establo Y se quede tu habitita la noche conmigo Y que si quiere me lleve palmada ya nomás con ella Yo no tengo problema, de ahí me las encacho Eso es lo más raro que he visto prender vela para que se la lleve la muerte Oye, toro, ¿no se te ha pasado por la cabeza que esa novia de la noche que tú ves por ahí Puede ser la loca de la Rodolfa? Oh, no, padre Pelario, imposible Si la peladita besa mucho mejor Y es más cariñosa que cualquiera de las mujeres de este pueblo, ¿no? Mucho más cariñosa que la Rodolfa Que la Guarda Que la Virginia Que la Teresa Que la Yolanda Que la Eugenia Que la Andrea Mucho más cariñosa que todas Ni se compara ¿Ya conocen las costumbres de buena educación de este lugar? No, pero bueno, supongo que son las mismas que en cualquier otra parte No Aquí son bien distintas Como este es un pueblo de puras mujeres Es súper mal visto que un hombre le lleve la contra Ven, siéntate aquí A mi lado ¿Te conté que vas a ser la invitada especial a mi festa de cumpleaños? Muchas gracias ¿Y también va a ir la Ricarda? ¿Por qué preguntas se va a ir la Ricarda? ¿Te gusta acaso? No, pero somos amigos Eso es todo ¿Tú sabes cómo los amigos aquí se demuestran la amistad? Se dan un beso en la boca Se amando Voy Ya, ya, ya ¿Estás encerrando con ya? Sí, es que el cristián molesta mucho Ah, molesta mucho Hoy te llegó correspondencia a Estados Unidos Mr. Marcelo Guerra Uy, que llegó luego ¿Y qué te mandan ahí? Revistas de mecánica ¿Desde cuándo te gusta la mecánica? A ver si es que está bien Pero es que hay que saber de todo Oye, ¿te muestro los anillos? A ver, ¿tú mañana? ¿Con anillos y todo? Se llaman ilusiones Yo sé que se llaman ilusiones ¿Tú sabes por qué se llaman ilusiones? No Porque se rompen con facilidad Ah, pero son muy bonitas Sí, ¿eh? ¿Y el papá sabe que te las voy a poner o no? No, no lo sabe ¿Y qué va a hacer? No sé, no sé qué voy a hacer Bueno, yo estoy en una manita Le voy a decir a la amiga que nos acompaña Si el cabello no nos grita tanto ¿En serio? ¿Tú eres? Gracias, tío Vale Nos vemos Ya De que duro la mecánica Gracias, tío ¿Se puede saber qué estás haciendo? Mira, primero cambia el tono Porque yo a ti no te tengo que dar ninguna explicación Estás intrusiando el escritorio de mi mamá Estoy sacando documentos que necesito Yo no intrusio Y si me doy la lata de explicártelo Es porque soy educada Yo la única persona que le tengo que dar explicaciones Es a tu mamá Permiso ¿El doctor está? ¿Usted está enferma? Eso a usted no le importa Le estoy preguntando si está o no está el doctor No creo que la pueda recibir Porque el doctor está muy ocupado Bueno, que eso lo decida Mira, no me parece que sea buena idea de la mecánica El pobre doctor queda muy mal Después de su visita ¿Sabe? Es cierto que yo voy a entrar igual Así que por favor, córra ¡Uy! Doctor, doctor Doctor, disculpe Yo le dije Le dije que usted estaba ocupado Pero ella no me hace caso ¿Qué quieres? ¿Le puede decir a esta señora Que por favor se vaya? Doctor, lo vuelvo a llamar Gracias Doctor Yo voy a estar afuera Cualquier cosa que necesite Él me llama Sí, sí Cierre la puerta Por favor ¿Por qué tienes que tratar así A la gente que te cuesta ser amable? Bueno, sí Tienes razón, Ignacio No me di cuenta Disculpa ¿Qué pasa? Vine a decirte algo muy importante Sí, pero rápido ¿Por qué estoy ocupado? Sí Te advierto que yo me estoy jugando A mi trabajo con esto Esta carpeta Es de Elena Y se trata sobre La novia de la noche Gracias, Chela Fui a Río Claro Sí Y La vi A la Lorena Sí, a ella misma ¿Y tu mujer qué va a hacer? Mal que mal Tienes una hija jovencita Ya lo tengo todo arreglado Doña Bernardita La Lorena no va a volver A arruinarnos la vida ¿Sigue trabajando en ese circo? ¿En el mismo? Sí Ahí mismo Celedonio puede ir a verla Todos los días si quiere Pero yo no voy a permitir Que ponga un pie de nuevo En este pueblo Pero aquí está lleno de datos Que no aparecen En la carpeta que tengo Bueno, ojalá te sirva Para tu investigación ¿Por qué estás haciendo esto? Bueno, yo te dije Que yo necesitaba De alguna manera A ganarme tu confianza Y creo que esta es La mejor manera de hacerlo En todo caso Tienes que hacerlo rápido Porque en un ratito más Voy a venir a buscarla ¿No? Como en un ratito más No voy a alcanzar a leerla Lo que pasa es que Elena Es muy ordenada Con sus papeles Y si se llega a dar cuenta Que esta carpeta no está Yo me metería en problemas Te lo agradezco mucho Gracias Y no crees que merezco algo a cambio Bueno Ya vamos a tener tiempo Para eso Apuración Pero tú te das cuenta Lo que te estoy contando Vendimos tres vestidos En una sola tarde Pero qué bueno Y no hubo que hacer Ningún esfuerzo Bastó que la Rodolfa Se paseara por la plaza Y llegaron todas las clientes Ay sí Imagínate que Que llegaron las Astudillo Y pidieron dos trajes al tiro Pero sí Pobrecita Hasta lanzó el ramo Ajá Oye ¿Cómo sigue ella todo esto? Igual Hemos hecho todo lo que Ignacio nos dijo Hay que aguantarle todas las mañas ¿Dónde está Pepe? Me tiene que sacar la liga Con la atención de Eva A lo mejor la agarras tú No, no, no Todavía es muy temprano Para sacarte la liga Bueno entonces mamá Que la orquesta toque el bass De los novios Sí Que toquen Que toquen los músicos Eso Nadie más va a bailar con los novios Diego Saca a mi hermana pues Ya me dijiste Bailen, bailen, bailen No, no, no Don Celeste Esta noche se tiene que aparecer ¿Y por qué estás tan seguro? Porque le he sido fiel pues Y ella tiene que saber Que es la única Oiga y eso Me he estado bien tentado Echarme unas canitas al aire ¿Cómo me veo Don Celeste? Como un príncipe Pues Torito Ya Esta noche sí que sí que sí que sigue Que te vaya Salud Hasta luego Hasta luego Muchas gracias Ya pues Torito Hasta luego Oye ¿Qué se habrá creído el toro? Que el único mino que hay por acá No, no es el único Pero tampoco tenés mucho donde elegir Aquí en Mostina Torra Te agarro fuerte a vos No seas tonta cabra Mira El toro Nunca ha sido hombre Que se amarre con nadie Ah, porque no ha encontrado a la mujer Pues Mireia Por eso toma Ya Chao Oscar Escara Chao Mireia Ella es la bella Le dio fuerte a esta cabra Ya se la pasaron He visto a todas estas cabras Igualitas que la tina Y después tan felices y contentas Les pasa ¿Y a ti qué te pasa, alcalde? No me digas Que te está gustando el Marcelo Guerra También que te pusiste tan nerviosa No, nada, qué bien Ya, yo también me voy Oye, Cele ¿Supiste la última? No, ¿a qué te refieres? Ay, no te calles el tonto conmigo Pues el Adonio Si yo también vi el lichero ese del Circo Zafiro Es que no te voy a escuchar la chela Hola, mi amor Discula mi tardanza Pero te ves preciosísima Gracias Mi cielo quería pedirle un favor de suma importancia para mí Sí, el que usted quiera, mi amor, dígame Quédeme a Río Claro ¿Y para qué? Que quiero ver el Circo Zafiro Sí, sí, esta es la letra de mi papá Él se sentaba todas las noches en este escritorio Y no paraba de escribir Bueno, lo importante ahora es averiguar ¿Por qué tu papá le entregó esa carpeta a la señora Elena? Ella decía que él estaba loco Pero si te mandó a llamar de tan lejos Estoy segura que debe ser por algo muy importante Cuando era niño Te veía mirar a través de esa ventana Y me gustaba Te veía tan confiable, tan linda Supongo que ahora no piensas lo mismo No, supones mal Ahora te ves mejor Y es la primera cosa simpática que me has dicho desde que llegaste No seas injusto Voy a quedarme ¿Sabes que cuentas con mi aprobación? Voy a quedarme definitivamente Definitivamente Mamá Yo volví para estar contigo Volví para estar con mis hermanas Volví para recuperar la familia que dejé atrás Yo crecí Cambié Ya no soy el niñito que se fue de aquí hace tantos años Algo te pasó allá No me quieres contar Pero yo sé que algo te pasó No me engañas Es tu mamá Dime que te alegra la idea de que haya vuelto Dime que te alegra La idea de volver a vivir conmigo Aunque a veces no, no sé, no lo parezca Sí Me alegra Lo que pasa es que Yo sé que esta es una etapa Que vas a estar un rato aquí y te vas a ir de nuevo Sí Tal vez un día me voy a ir Ahora, señoras y señores Nuestro rubio estelar Lo que todos ustedes estaban esperando Un cantos de los cielos Llega vuestro ¡Ale Rodolfo! ¡Ale Rodolfo! ¡Ale Rodolfo! ¡Bravo! Fue sorprendente la reacción de la gente hoy día en Río Claro ¿Y qué le sorprende tanto, mi amor? Si los vestidos de novia estaban preciosos No, no es eso Lo que pasa es que La pobre Rodolfo que estaba con su traje de novia Bailando por la plaza Jurando que estaba en su fiesta en la trismura La gente pensaba que ella era la modelo ¡Qué bebé! Pero sabes que se me ocurrió una idea con eso ¿Sí? ¿Qué? ¿Será posible hacer un desfile de moda? ¿Con un desfile de moda? ¿Con este desfile de novia? Sí, claro No es mala idea Es re buena idea Claro que para eso necesitaríamos plata La publicidad necesaria No, pero por el fin de hacer Que no se preocupe, mi amor Yo pongo la plata que sea necesaria Bueno, préstamela Te la presto Y por la publicidad tampoco te preocupes Porque Gonzalito está pololeando con la Pia Montero Y ella conoce mucha gente en televisión En radio, en revista, en prensa, así que Gracias, mi amor Es muy importante para mí Devolverle esa plata a Juan Pablo Así yo sé Pero me vas a tener que devolver, favor Si te puedo ayudar en algo Es que Marcelito se quiere poner las ilusiones con la Carolina Y como no le cae muy bien a mi viejo Yo pensé que si tú estabas ahí Podías dilatar el ambiente y todo eso Ah, encantada Oye, a propósito, ¿a qué vino Ignacio? A mostrarme la carpeta de la Elena Vergara O sea, lo encuentro raro, Diego ¿Por qué mi papá va a entregarle la carpeta a esa señora? Con todos los resultados de sus investigaciones No sé, no me cabe en la cabeza eso ¿Y era la misma de Ignacio? Parece que sí, por lo menos tenía la misma letra La fiesta está preciosa Deliciosa Estoy, estoy tan feliz ¿Y ustedes? ¿Qué hacen aquí? Vamos a partir la torta de novios ¿Me acompañan? Vamos Permiso, doctor Le traje un cafecito Muchas gracias Oiga, Candida ¿Usted ubica la Quiebrada de la Rosa? Sí, sí, claro Queda cerca de la mina grande de la Rufina Pero es un lugar peligroso, doctor ¿Por qué me lo pregunta? Es que me gustaría ir Porque encontré este mapa dentro de la carpeta Y está señalizado ese lugar ¿Cómo se llega? Doctor, no puede ir para allá Es un lugar muy peligroso Ha habido muchos accidentes en esa quiebrada Bueno, pero explíqueme cómo se llega Porque aquí no está señalizado el camino A ver, permítame Mira Aquí está Quilarre Ahí está Quilarre Aquí está la mina, ¿ves? Aquí hay un sendero que apenas está dibujado Si se fijan Ahí Por ahí se llega Doctor, por favor avíseme Si quiere ir para acompañarlo Pero siempre que sea de día De noche por ningún motivo Porque es un lugar peligroso Ya le dije, doctor Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Bus en bustera La maldita madera Que queda de un sueño erótico De repente me despierto Y te has ido Más o menos todavía ¿Me estabas esperando? Bueno, en realidad te iba a devolver la carpeta y darte las gracias. No, de nada. ¿Vas a salir? Sí. ¿Sí? Bueno, supongo que vas a la quebrada de la Rosa, ¿no? ¿Y cómo sabes? Bueno, porque yo también vi la carpeta y me encontré con el mapa y conociéndote es obvio que vas para allá. ¿Sabes qué, Ignacio? Yo creo que es demasiado tarde. Tú no conoces ese lugar, te puedes perder. Por favor, déjame acompañarte, ¿sí? Que venga, que venga, que nadie la detenga, que corra, que corra, que nadie la socorra, que llegue, que llegue y solita se me entreguen. Que venga, que venga, que nadie la detenga, que corra, que corra. ¡Pelaíta! ¡Pelaíta! Jorge, otra noche más sin ti, mi amor. Otra noche no sé si voy a poder resistirlo. ¿Sabes de lo que tengo ganas? De pasearme de nudo por el campo. ¿Te acuerdas? ¿Camelia? ¿Mamá? Ya, aquí estamos en el lugar. Ahora tenemos que encontrar algo. ¿Sabes qué? Yo creo que hace un poco de frío y está muy oscuro porque no nos vamos mejor. No, no, no. ¿Aquí fue ese rollo? Ahí está. Ahí está. Oye, ¡eh, eh! ¡Ey, no te vayas! ¿Viste quién era? No, sí, sí, era una mujer, pero no le vi la cara. Tratarán de matarnos. ¿Y tú? ¿Se puede saber que ya se levantaba tan tarde? Sí, estoy buscando a la Pamelita. Todavía tienes araña repelente. Ahí está, está la pieza a la poncia. ¡Pame! ¡Pamelita! ¡Ahora araña! ¡Cocorro! ¿Se puede saber por qué no me has hablado en todo el camino? Mira, estoy seguro que me tendieron una trampa, Silvana. Perdón. Perdón, ¿tú crees que yo soy la responsable de todo lo que pasó? Tú eras la única en saber que yo quería salir y que quería ir a la quebrada de la Rosa. Ah, ya, y como siempre yo tengo la culpa de todo. Bueno, tú trabajas para Elena Vergara, ¿no? Hace mucho rato que Elena Vergara lo único que quiere es hacerse de mí. Yo arriesgí en mi trabajo entregándote esa maldita carpita. Casi me matan por acompañarte a ese descampado. ¿Qué no solo te basta? Desgraciadamente te conozco. Ah, perfecto. Entonces tú y yo no tenemos nada de que seguir hablando. Nada. Mírate. De verdad no tienes nada que ver con lo que pasó. Mira, Ignacio, yo... Yo reconozco que en alguna época yo te traté mal, pero voy a tener que pagar el resto de mi vida por eso. ¿Qué no anda ahí? ¿Qué no soy yo, Elena? Estoy llegando a la quebrada de la Rosa. ¿Cómo te fue? Elena, esa mujer que tú contrataste para asustar a Ignacio realmente se tomó su papel en serio. Casi terminamos debajo de la rueda de un auto con Ignacio. Bueno, que sirva por lo menos para que ese doctor tenga miedo y quiera irse del pueblo. Sí, pero no podrías haber avisado que también iba a aparecer la novia de la noche. ¿De qué estás hablando, Silvana? De esa mujer que se viste de novia. O sea, tú no tuviste nada que ver en eso. Por supuesto que no. Torito. Torito, cásate ya. Cásate, bebé. Pa' toda la eternidad. Torito. Torito, cásate ya. Cásate. Pa' toda la eternidad. Torito. Torito. Torito, cásate ya. Torito. Torito, cásate ya. Torito, cásate ya. Eh, bebé. Tina. Ya, pues despiértate. No dijiste que íbamos a aprovechar el día libre. Ya, vístete. Un ratito más. ¿Todavía te duele la guata? Anoche te sentí levantarte al baño y no escuché. ¿Cuándo llegaste? Ay, tuve un sueño tan lindo. ¿Con quién está ahí soñando que tenía esa cara calorá? Estaba en las nubes. Con un angelito que ya sé cómo se llama. No sabía. Usted debería controlar más a la Ricardita. Anoche encontré a su araña a la Pamelita que se estaba subiendo por la cuna de la Jorjita. Bueno, pero ¿qué querés que haga, por Poncia? Su padre siempre le inculcó el amor por los animales a esa niñita. Por los animales, sí, pero no por los aranidos. Milia, usted debería hablar más con ella. Se lo pido. Mire, que cualquier día la Ricarda va a llegar con un león del circo aquí a la casa. Sí, en la casa. Yo voy. Mamita, mire. ¿Me va a creer que esto lo hizo la Ricarda? ¿La Ricarda está segura? ¡El doctor! Por gracia. Buenos días, Emilia. Quiero que me acompañes. Ah, ¿y dónde se puede saber? No muy lejos. ¿Va a tomar de ese lleno, Patroncito Marcelo? ¿Y a ti qué te importa, Benito? Es que como anoche no comió nada. ¿Qué estás enfermo, hijo? Usted sabe lo que me pasa, papá. De tontos está lleno el mundo. Oiga, tío. ¿Y es mucha la gente que va a venir a la comida? No va a haber comida. Sí, ¿cómo que no? Si yo invité a Emilia, tengo entendido que Gonzalo invitará a Pia Montero. ¿Pienso ir a buscarle a Río Claro? Oh, Gonzalo, ¿puedo ir contigo? Me gustó redacto. Dije que no va a haber comida. ¡Ah! Marcelo, viejo que te patrugé la silla del Postrillo López. Sí, sí, sí. ¿Todo caso, tío, la Carolina? Muy simpática y buena gente. Así. Julia. Hola. Hola. ¿A quién estás esperando? Yo, a nadie. ¿A quién voy a estar esperando? Ah, claro. No, no. Uy, ¿es cierto que Caruelita se compromete hoy? Todavía no es seguro. ¿Cómo que no es seguro? Pero es lo más seguro que hay. Fernando Guerra va a dar una gran cena para celebrar el compromiso de Caruelita con Marcelo. Pero Marcelo tiene que decirnos a qué hora hay que llegar, mi reina. ¿Cómo que a qué hora se le donió? A las nueve. Cualquier cena de Alcurnia es a las nueve. ¿Chelita? Sí. Desde ya le aviso que cuando llegue el Circo Zafiro yo no voy a trabajar en la tarde, ¿eh? Ay, dicen que los trapecistas son tan arriesgados. ¿Y se supone que ya hay fecha para la presentación del circo? Parece que sí. Yo no me pierdo el debut. Lourdes, cuando llegue el Circo Zafiro al pueblo puedes ir a todas las funciones que quieras. Matinete, bermú y noche. ¡Ah! Vamos. ¡Híjole! ¿Para quién será esa moto? ¡Famelita! ¡Famelita, te estoy esperando! ¡Fame! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, Ricardita. Si pillo que su arañita que a la cuna de la jorja se está subiendo soy capaz de tirarle agua hirviendo, ¿entendió? ¡Ay, ya, mis niñas! ¿Estamos todas listas para irnos? No, doña. Falta la Rodolfita que se está poniendo bonita. ¡Ay, Dios mío! Si la loca de mi hermana parece vestida de novia, yo no voy a ir a ninguna parte, mamá. ¿Eh? ¡Rodolfita! ¡Rodolfa! ¡Qué bonita! Mira cómo vienes vestida, Rodolfa. ¿Qué va a decir la gente? No lo contradigas. Es que el negro me deprime tanto. Sí, sí. El negro nos deprime a todas, pero es el color de nuestro corazón después de una pérdida tan grande. No lo contradigas, te estoy diciendo. ¡Ya, vámonos! ¿Estamos todas listas? Sí. ¿Vamos? Chao. Chao. Más rato. Oye, Lely, ¿te vas a pegar en una pulmonía? Sí. Ay, Cristian tenía razón. El sol hace pésima para la piel. ¿Y entonces qué estás haciendo aquí? Preparándome para mi cumpleaños. ¡Lelicita! ¡Niñita! ¡Venga para afuera a ver el tremendo bulto que te adquiere! ¡Venga, se parece un animal del diablo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Morra, pues, niñita! Es muy grave lo que me estás contando, Ignacio, casi te matan. Sí. De no ser por la Silvana, yo ya no estaría aquí. Se alcanzó a sacarme justo en el momento cuando el auto estaba a punto de atropellarnos, fíjate. Lo más interesante de todo es que la novia de la noche se apareció de allá, fíjate. De allá. ¿Cómo no se pasea solo por el pueblo? No. Está en todas partes. Ignacio, yo no quiero que tú sigas con esta investigación. Me parece muy peligrosa. Mira, ya estoy en esta. Igual voy a seguir y quiero descubrir lo que tu papá quería saber. Mira. Mira. ¿Qué es usted del vestido de la novia de la noche? Estas son las flores que fabrica la Rodolfa para sus vestidos. Mírame a los ojos, demente vida mía. Voy a conocer tu campo hermoso noche y día. En un pueblo chico, infierno grande. Voy a recorrer mi pueblo entero hasta otra parte. La, 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 mi tierra linda, mujer hermosa. La, 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 mi tierra linda, mujer hermosa. Aquelarre, el embrujo del amor.